Muy buenas tardes, amigas y amigos. Hoy les quiero compartir que estamos desde el centro de mando del Partido Revolucionario Institucional listos con nuestra representación electoral, con la representación electoral en las más de 170 mil casillas. Aquí están quienes van a llevar la información de nuestro Instituto Político del PRI en todo el país. Cada uno de estos equipos de cómputos cargará la información de todas las entidades federativas. Además, llevaremos también la información donde hay elección a la gubernatura y a la jefatura de gobierno. Y esto es lo que tenemos en el Partido Revolucionario Institucional. Formación, capacitación, profesionalismo para defender el voto de ustedes, de las y los ciudadanos. Y desde aquí del centro de mando vamos a coordinar todo a nivel nacional. Vamos a mandar también información permanente para estarla recibiendo todos y cada uno de los momentos de la jornada electoral. Toda la información que hoy tenemos y también de las entidades federativas vamos a tener el monitoreo de todos y cada uno de los estados. Y esa es la muestra del trabajo, del compromiso de miles, de cientos de miles de PRIistas que están en el país que vamos a trabajar. Y es la fuerza de nuestra militancia. Gracias a todos ustedes, gracias por esta campaña política, gracias por este trabajo fundamental a favor de Xochitl Galvez y de todas las candidatas y candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México. El 2 de junio vota PRI, vamos a trabajar juntos para defender tu voto, vamos a informar permanentemente y desde aquí, desde el centro de mando del Partido Revolucionario Institucional, vamos a defender tu voto, vamos a cuidar tu voto. Y este 2 de junio vota PRI, vota por Xochitl Galvez, por todos los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México porque vamos a ganar. El cambio viene, viene México para bien y les vamos a ganar el 2 de junio.